Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Por aquí les saludo nuevamente para hablar un poco sobre la Batalla de Carabobo, la cual se llevó a cabo el 24 de junio de 1821. Recuerden que esta fue la batalla más importante de guerra e independencia llevada a cabo por el ejército patriota contra el Real Imperio Español. En esta batalla participaron aproximadamente 6.000 hombres comandados por Bolívar Paez y Mariño, entre otros militares. Un episodio importante de esta batalla es cuando Pedro Camelo, o mejor conocido como Negro I, se acerca al general Paez y le dice, mi general, vengo a decirle adiós y luego cae jinete y caballo muerto en el campo. Espero les haya servido de mucha esta información, la compartan con su padre. Nos veremos pronto nuevamente, bye bye.